La circular que hoy ha hecho pública a instituciones penitenciarias y que desarrolla la orden del Boletín Oficial del Estado en cuanto a la forma en que se van a proceder las visitas a los presos y presas, pues lo que ha venido es a confirmar la preocupación que todavía hace unas horas ya trasladábamos desde la red Ciudad Nazare. Según esta circular, sólo podrán visitar a los presos aquellos familiares que vivan en el lugar o en la provincia donde esté ubicada la prisión donde se encuentran sus familiares presos. Bueno, verde y con asas. Esto quiere decir que ningún preso o presa vasco podrá ser visitado en prisión porque la práctica totalidad de ellos se encuentran alejados, se encuentran dispersados a cientos y cientos de kilómetros de sus casas. El castigo o el castigo del alejamiento se une hoy las consecuencias de esta pandemia y los dos meses que ya llevaban sin poder recibir las visitas de sus familiares pues se amplían hasta no sabemos cuándo. Hoy mismo la red Ciudad Nazare lo que ha hecho es dirigirse al gobierno a través de instituciones penitenciarias y trasladar que si queremos avanzar en el camino de la convivencia en nuestro país pues esta forma de proceder no ayuda a ello. En definitiva esta forma de proceder nos aleja mucho de esa convivencia que nosotros queremos para nuestro país. Hemos pedido que se modifique esta circular y posibilite que los familiares de los presos vascos puedan viajar a las prisiones donde están ubicados y poder reencontrarse con ellos. Es algo muy sencillo. Es una petición que tiene una solución sencilla si hay voluntad de buscar esa solución. De la misma forma que el artículo 7 del decreto que estableció el estado de alarma y ese artículo 7 posibilita que por razones humanitarias pueda haber personas que puedan trasladarse a otra comunidad autónoma para visitar a un familiar ¿por qué no aplicar este mismo artículo 7 a los familiares de los presos vascos y de esta forma poder reanudar las visitas que se interrumpieron a partir del pasado 14 de marzo? No es necesario cambiar ninguna norma no es necesario cambiar ninguna ley solo es preciso tener voluntad de hacerlo y solo es preciso querer en definitiva cambiar una actitud que tiene que ver mucho más con la crueldad que con la humanidad.